El tiempo pasó, desde que no te veo Coincidencia o no sé Que te encuentre en mi concierto Cosas de la vida Te estuve buscando y tú llegaste solita Sabes lo que se avecina Ahora es que se rompa el perejo en la tarima Subes con tus amigas, vamos a vacilar como party en Marquesina Sé que son atrevidas, ahora es que se prenden como la gasolina Vio, vio, que te paraste aquí al frente a bailar diguetón Sando vio, vio, se te mete por la pena y entra en adicción Vio, vio, que no pudiste aguantarte canción por canción Sando vio, vio, mételes a su batería en el gueto Veo, veo que estás bailando solo un perreo Recordándote de nuestro bellaqueo Veo que hay deseo y tu mirada dice que aparenta ser feliz Pero yo no te lo creo, veo que hace tiempo no te han jalado por pelo Y que extrañas como te nalgueo, veo que llegaste a mi concierto en busca de ese sentimiento Tu cara no miente, baby, yo te leo, leo Tú estás bailando para mí, yo conozco todos tus códigos A ti te gusta que te perreje solido Trépate a tarima y baila conmigo Vio, vio, que te paraste aquí al frente a bailar diguetón Sando guiú, guiú, se te mete por la pena y entra en adicción Vio, vio, que no pudiste aguantarte canción por canción Sando guiú, guiú, meteles a su batería en el gueto Desde que saliste veo mirándome Con esos ojos que no olvido Cómo no te voy a reconocer, mujer Tú estás bailando para mí, yo conozco todos tus códigos A ti te gusta que te perreje solido Trépate a tarima y baila conmigo Tú estás bailando para mí, yo conozco todos tus códigos En la cama te meto sólido Baby, vamos a hacerle un clásico Tú has tenido pales, pero sabes que soy único Espérame en la parte de atrás, desbloqueame del WhatsApp Y de Instagram, baby Después del show vamos pa' la after party Dime qué hay pa' inventar Extraño tu forma de besar y tu manera de bailar Yo te lo pongo de una forma que no vas a olvidar Vio, vio, que te paraste aquí al frente a bailar liguetón Sando guiú, guiú, se te mete por la pena y entra en adicción Vio, 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 que no pudiste aguantarte canción por canción Sando guiú, guiú, vio, 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 vio Oye, por lo que intenten no pueden Nunca Hacerlo como nosotros Dímelo ahora Tú sabes Oye, nosotros somos los finos Los reales Los finos Sip, zip, zip Hola amor, mírame, de hoy no pasa conocerte No huirás, esta vez sabrás más de mí Vámonos a un lugar donde pueda entrevistarte Y ya verás que mi amor será para ti Mírame Mírame Por favor Por favor No te irás No te irás Sin mi amor Sin mi amor Mírame Por favor Por favor No te irás No te irás Sin mi amor Mírala, mírala como va caminando por el vecindario Siempre la he visto en el barrio y pa' hablarle claro Quiero dejarle saber que la tengo pedida Ella es la dueña de mi fantasía Me encanta la manera de cómo camina, cómo se mueve Y su mirada me fascina Yeah Es tan hermosa que yo no sé qué hacer Quiero hacerle saber que la quiero conocer Con el permiso preciosa, permítame conocerla Mucho gusto yo soy cariño, no existe mujer tan bella como tú Como tú No existe mujer tan bella Será su cara princesita Será su piel, su mirada y su sonrisita Será su boca, su pelo, será su flow y su cuerpo Que me enloquecen, me estremecen y me pone mal Mírame 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 Por favor Por favor No te irás No te irás Sin mi amor Sin mi amor Mírame Mírame Por favor Por favor No te irás Sin mi amor Yeah No es casualidad que tú y yo junto caminemos Que vivamos lo nuestro como queremos Que nada ni nadie pueda cambiar lo que tú y yo creemos No te vayas, nunca, pero siempre juntos estemos De esta no te escapas Te tengo atada al corazón de ti y sumaba Aquí hay amor de sobre y lo que sobra es de ñapa Tú eres mi big lover baby, yo tu big papa, tu big papa Dices que el mal es que no tengo tu amor Pero en tu mirada siento tu calor Si la luna deja de brillar es que te alejas de mí Pero en tu voz sentí que eres para mí Lo que a ti baby dime qué ves Cuando me miras a los ojos bien Ya no puedo este amor ocultar Me pasaría contemplando tu belleza Toda la vida si tú fueras mi princesa Mírame Mírame Por favor No te irás No te irás Sin mi amor Mírame Mírame Por favor No te irás Sin mi amor Parate ahí mami Zip, zip, zip Quiero leer tu perfume Zip, zip, zip Pasarla bien contigo Zip, zip, zip Quiero verme en tus ojos Zip, zip, zip Parate ahí mami Zip, zip, zip Quiero leer tu perfume Zip, zip, zip Pasarla bien contigo Zip, zip, zip Quiero verme en tus ojos Zip, zip, zip Yagi Maki Esta vez Con Cario Y Yaret Esto es tan duro Oíste Durante el coach Surano Music Urbano Luis Music La Bestia Santiago Y Yellow Con maquiavélicos HD Con Quality Records Javi De Genio's Mind Bala, 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 bala 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 Bala, 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 bala Gracias.